La Sala Tarazona Foto cuenta con una nueva exposición, esta vez en la Sala Virgen del Río. Se trata de la muestra 20 años educando en Odisha, de los fotógrafos Silvia Gonel y José Manuel Rebolleda. Se trata de una recopilación de imágenes del vigésimo aniversario de las actividades solidarias de la Asociación Amigos de Odisha, en esta región tribal de la India. Volvemos a inaugurar una exposición de Tarazona Foto aquí en el centro de la Virgen del Río. Y es una exposición que vamos a poder disfrutar desde hoy hasta el próximo día 1 de septiembre. Entra dentro de la serie de exposiciones de Tarazona Foto, que como sabéis realizamos a lo largo de todo el año. Y bueno, entendimos que era una de las exposiciones más interesantes que podíamos traer, porque además de unas fotografías de una gran calidad y unas fotografías que están muy bien tratadas, es una exposición que nos educa un poco en lo que esta asociación está haciendo en la India. Entonces nos pareció que de alguna manera también nos podíamos sensibilizar un poco con el trabajo que hay quienes realizan para llevar una mejor forma de vida al tercer mundo. Amigos de Odisha se creó en 1999 como una iniciativa de un grupo de amigos comprometidos con el desarrollo y la educación. Promueven proyectos de educación, salud, atención a grupos de riesgo de exclusión y de desarrollo socioeconómico mediante microcréditos. Trabajan de forma continuada para conseguir el cumplimiento de los objetivos del milenio, fomentando la educación de los pueblos, la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género. Bueno, pues sí, nosotros empezamos colaborando un grupo de amigos con una ONG India que se llama Subhadra Majetab Sebas Adán y esto hace ya 20 años, 21 años ya casi. Y bueno, pues desde entonces lo que hemos hecho aquí ha sido intentar, digamos, cubrir todas las necesidades que venían surgiendo de allí de India y apoyando lo que esa ONG India hacía. Fundamentalmente nos hemos dedicado a educación, que por eso la exposición que ahora hemos traído aquí, que se llama Educando en Odisha desde hace 20 años, y aparte de esto, pues apoyamos distintos centros de acogida de chicas, de mujeres, en riesgo de exclusión y también otro programa de salud, otro programa de microcréditos a mujeres, en fin, distintas actividades entre las que se encuentra la educación con 60 escuelas abiertas de educación no formal allí en el estado de Odisha. Nosotros lo que intentamos no son abarcar grandes proyectos nuevos, sino mejorar los que ya existen. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se inició hace dos años un colegio de preescolar, pues que enseñan además en inglés, que está muy potenciado por el gobierno local y que es el primero que se encuentra allí en la zona donde nosotros estamos trabajando y sobre ese programa que empezó con una clase con 20 niños, pues en este momento ya van a ser 100 este año. Entonces, la mejora de todos esos proyectos, gracias a la ayuda de mucha gente de aquí de España, pues es lo que llevamos entre manos, además de, pues yo que sé, mejorar lo que es la vida, las infraestructuras de los centros donde las niñas o mujeres están acogidas allí. La muestra podrá verse los viernes y sábados de 6 y media a 8 y media de la tarde y domingos y festivos de 12 a 2 en la Sala Virgen del Río. Durante las fiestas patronales, la exposición podrá verse todos los días menos el 27 de agosto de 12 a 2, finalizando la exposición el 1 de septiembre. Y bueno, pues nosotros encantados porque se ha hecho para eso. Son fotografías que han donado dos fotógrafos, que son José Manuel Rebolleta y Silvia con él, y estos dos fotógrafos, pues también están encantados de que estas fotografías se muevan y den a conocer todas las actividades que se están haciendo allí en India, a pesar de la distancia, a pesar de la diferencia cultural, pues prácticamente desde España apoyando todos estos proyectos. Con 20 años educando en Odisha, este grupo de amigos decididos a mejorar el mundo quiere demostrar que con valores como la solidaridad o la empatía se pueden hacer grandes cosas y mejorar la vida de muchas personas.